Muy buenos días a todos. Soy el padre Nataniel, misionero en Italia. Hoy día, el 3 de julio, celebramos el 14º domingo del tiempo ordinario. El evangelio de hoy se toma del evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que los precedieran en todas las ciudades y sitios donde Él debía ir. Y les dijo, Esa paz reposará sobre Él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y viviendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curan a los sus enfermos y digan a la gente, El reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, Hasta el povo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, la sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día, Sodoma será tratado menos rigurosamente que esa ciudad. Los setenta y dos volvieron y le dijeron llenos de gozo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les ha dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones, Y para vencer todas las fuerzas del enemigo. Y nada podrá dañarlos. No se alegran, sin embargo, de que los espíritus se los sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En el evangelio de hoy, que viene del evangelio según San Lucas, hemos escuchado lo que se puede llamar el envío misionero a los setenta y dos. Esas palabras son muy parecidas a las palabras en el evangelio según San Mateo, cuando Jesús instruye a los doce antes de enviarles para predicar el evangelio. Podemos reflexionar un poquito sobre las palabras de San Juan Pablo II en su carta encíclica Redentores Misio. Ahí casi al final nos hace pensar en algo muy importante, que es que el fundamento de la vida misionera el fundamento de la vida de la predicación es la santidad. Dice el Papa, Es decir, les indica precisamente las bienaventuranzas practicadas en la vida apostólica. Viviendo las bienaventuranzas, el misionero experimente demuestra concretamente que el reino de Dios ya ha venido y que Él lo ha acogido. La característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior que viene de la fe. Y eso es muy importante. La característica de toda vida misionera auténtica es la alegría interior que viene de la fe. En un mundo angustiado y oprimido por tantos problemas que tiende al pesimismo, el anunciador de la buena nueva ha de ser un hombre que ha encontrado en Cristo la verdadera esperanza. Es interesante eso, la característica de la vida auténtica es la alegría interior. Es una alegría que no es simplemente un optimismo que dice, bueno, todo va a estar bien a pesar de todos los problemas. No, es una certeza que viene de la fe. La certeza que Jesús va a vencer a todos sus enemigos. Que al final de cuentas Jesús va a ganar. Y basta. A pesar de las dificultades, a pesar de lo que puede hacer el mal en el mundo, Jesús va a ganar. Y eso nos da la alegría. Y cuando lo pensamos, eso solo es posible, como dice el Papa, el misionero es el hombre de las bienes de naturaleza. Eso solo es posible en una vida de santidad. Y por eso el Papa justamente llama a esa sección, el verdadero misionero es el santo. El verdadero misionero es el santo. Ahora bien, tal vez alguno piensa, bueno, yo soy laico, entonces eso no es para mí. Pero el Papa lo dice explícitamente, que la llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. Y después lo dice, la vocación universal a la santidad es estrechamente unida a la vocación universal a la misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. Interesante. Entonces, esos dos aspectos van juntos. Entonces, hoy día podemos meditar y considerar un poquito. Realmente en mi vida soy misionero. Realmente en mi vida soy santo. O sea, las dos cosas van juntos. Si no soy misionero en mi vida, si no me esfuerzo para predicar el Evangelio, o sea, en la escuela, o sea, en mi lugar de trabajo, o sea, donde sea, entonces realmente no estoy viviendo bien mi vocación. Y si veo en mi vida, y pienso que estoy haciendo bien en predicar el Evangelio, pero veo que no soy santo, entonces realmente no soy misionero. Falta algo. Necesitamos las dos cosas. Y por último podemos preguntar a Gluso, soy alegre en mi vida. Soy feliz. Porque eso es realmente el testimonio de un vedrero misionero. Ser feliz. Entonces, hoy día pidamos por intercesión de María Santísima, llamada la estrella de la evangelización, pidamos su intercesión para ser no solo santos, no solo misioneros, pero las dos cosas. Porque las dos cosas siempre, siempre van juntas. Que así sea.